Bueno, otra sesión frustrada, cuando hablan de las ausencias, del no estar, la verdad que estábamos acá no tenemos nosotros el cuero, miente la concejal Sander cuando dice que tenemos nosotros el cuero en nuestro bloque no lo tenemos, hay que, digamos, la ausencia de uno de los integrantes de nuestro bloque no cambia la necesidad que tenemos de que se sienten los concejales de la oposición para dar el cuero y la verdad que creo que es una lástima porque los temas se tienen que discutir acá con todos los concejales y bueno, sí estaba el compromiso de pasar a comisión los temas que veiésemos la necesidad de pasarlo a comisión pero eso tiene que ser en el marco de la sesión bueno, nosotros, el listado de temas fue a pedido del señor intendente y por acuerdo con la oposición se agrega el punto 6 que es el proyecto del Frente Vecinal todos estamos de acuerdo en que hay que tratarlo, el tema de las incumbencias que tiene y estaba claro que hay que tratarlo en la mesa sentados todos los concejales pero bueno, otra vez no se tiene cuero me parece que el orden de prioridades de los temas se viene hablando hace bastante creo que por un lado lo de la tributaria debe ser urgente porque están haciendo hasta denuncias en los medios de cómo poder, de la necesidad que tiene el municipio de tener un tributario y después dicen que no es un tema tan importante para tratar la verdad no entiendo por ahí mucho los conceptos porque a cada uno que se le escucha por ahí da un orden de prioridades diferentes pero me parece que era importantísimo sentarse a conversar y poder discutir estos temas donde debe ser, en la mesa y en la sesión y también se viajeron